Ok, ok, gracias. Ahora sí, gente, gente, vamos a bailar, saliendo el ritmo de la buena música, el original, Power Music, para ti. ¡Cumbia! ¡Y dice! Chupo azul. Y ahora sí, chupadores, donde está la gente que está chupando, ¿ah? ¡Vamos arrancando más fuerte, DJ Power! ¡Desde a Mato! ¡Oye, con sentimiento, cumbia, cumbia! ¡Y de la buena! ¡Tele, profesor! ¡Esa es la música! ¡Baila, baila! Y ahora sí, de nuevo, sentimiento esa noche. ¡Buenas noches, Quito! ¡Qué dolor te estoy causando por tus engaños! ¡Ay, amor mío, quiero olvidarte todo! Oye, como escuchaste de los CD's Power, con todo el alma, por eso yo... ¡A ver, dónde están los más borrachos de esa noche! ¡Me emborracho por tu amor! Y los despechados, ¿ah? Quiero hacer como tú eres, que en un día me voy a mirar, entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría, por eso yo... ¡A ver, dónde están los despechados! ¡Me emborracho! ¡A ver lo que chuparon ayer, que chupó ayer! ¡Me emborracho por tu amor, me emborracho, cada vaso que tomo se acabará mi vida... ¡Oye, Ingrata, esta es tu canción! ¡Escucha! ¡Echele! ¡A ver los que tienen dos amores! ¡¿Quién tiene dos amores?! ¡Levantenme la mano arriba! ¡Como dice que el hijo viene! ¡Te di! ¡Como nadie te ha dado! ¡Oye, tirámoslo! ¡Todo el tiempo en vano! ¡Oye, qué canción! ¡Qué rico, ah! ¡Esto se merece una cervecita! ¡Déle, mi hermano! ¡Déle, Henry! ¡Déle una, loco! ¡Ahora sí, juntos! ¡Pero no revueltos! ¡Cantando! ¡Longa, sucia! ¡Venga, ya estoy con un cara de verga! ¡Iña, huerca! ¡Che, tu madre! ¡No me pidas que vuelva! ¡Longa, sucia! ¡Venga, ya estoy con un cara de verga! ¡Iña, huerca! ¡Che, tu madre! ¡No me pidas que vuelva! ¡Oh, oh! ¡Sin pelos en la lengua, Power Music! ¡Ah! ¡Sí! ¡El poder! ¡Y ahora sí, con las manos arriba! ¡Para que te acuerdes de mí! ¡Longa, sucia! ¡El poder! ¡Papá! ¡A ver, sección, despechamos dónde estamos esta noche! ¡Vamos a cantar y a bailar y a chupar! ¡Viene! ¡Y acuerdas de mí! ¡Y acuerdas de mí! ¡Yo soy el que ayer! ¡Y acuerdas de mí! ¡Ya sabes, ¿no? ¡Y acuerdas de mí! ¡Yo soy la que ayer se marchó! Sé que es difícil perdonar, por favor intenta una vez más Solamente quiero tu perdón, haré lo que me pidas Ahora sí, échale sentimiento, power Y arriba las manos, y arriba las manos ¿Dónde están las mujeres solteras? A ver, mujeres solteras arriba Viene Y vamos a cantar juntos Me dejaste por un cabrón Oye Toma, 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 toma Es así la música del poder Epa, epa, epa A ver la cervecita ¿Dónde está la primera goteña, la primera java esta noche? Arriba, 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 arriba Y cantamos ¿Qué es lo que dice? Me dejaste Con otro amor Deslozaste mi alma con tu adiós ¿Cumbia, nena? ¿Qué es lo que te entregaba todo mi amor? Esa es Lo que tú me querías de verdad Pero tú solo te dabas con mis sentimientos Ok, ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? A ver Los solteros en contra del matrimonio Levántenme las manos arriba Arriba, 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 solteros y solteras Viene sonando Cumbia de barrio Cumbia de barrio Toma la cumbia Cumbia tilinga Valorodica Para ti, mi amor Escucha, viene Te arrepentirás Te arrepentirás De mi gran amor Sé que volverás Sé que volverás Por mí Otra vez Te arrepentirás Te arrepentirás De mi gran amor Sé que volverás Sé que volverás ni otra vez y ya no habrá oportunidad para no estar a ver que ritmo siga bailando, bailando con el poder cumbia nena todo el mundo tomando y como dice y ahora si toma la cumbia cumbia a ver la primera java de cerveza ¿dónde está? ¿dónde está la primera javita? si tomo me pierdo es que no puedo dejar las chicas me gustan y la cumbia va a bailar y la gente comenta que soy un vago total como dice deliro vamos arriba y dice quiero tomar mucha cerveza y la cumbia va a bailar quiero tener muchas mujeres para poderlas amar quiero tomar mucha cerveza y cumbia va a bailar quiero tener muchas mujeres para poderlas amar todo el mundo tomando se usa ahora si ahora esta noche ¿dónde están los más arrechos de esta noche? a ver los que no se ahuevan a nadie levántenme la mano arriba a ver ¿quién tiene un amor imposible? a ver los que tienen un amor imposible levántenme las manos arriba eso así 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 a ver ¿quién vino solito esa noche? ¿quién vino solito solita? vamos arriba arriba a ver los solitarios ¿dónde están los solitarios de esta noche? ¿cómo suena? y para ti traicionera eres la bruta prohibida que nunca debí de probar eres el hombre prohibido que yo no debí conocer por tu culpa ahora sin la trampa escondidas te tengo que amar yo creí cuando tú me decías que eras libre y no tenías otro amor ahora sí y tarde para retroceder viene viene y que rico se viene la fiesta buena toma power y ahora sí que rico vamos arriba cumbia de barrio y ahora sí con sentimiento yo no quiero seguir sufriendo no puedo vivir sin ti si tú no regresas te quiero morir y mis noches se vuelven infierno me paso pensando en ti dime cómo aparte de mí dime cómo aparte de mí dime cómo aparte de mí dime cómo aparte el dolor Y esta noche es mi cumpleaños, a ver, ¿quién está cumpliendo años esta noche? Arriba las manos. Yo. Yo estoy cumpliendo años esta noche. No, no. Y arriba, 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 arriba. Y vamos a chupar. Dice. Yo solo quería dar una copa, algo, no, no. A ver, cantemos. Ya son las doce y hoy es mi cumpleaños. Todos me felicitan y quisiera hacerte. A ver, esa noche, ¿quién quiere chupar? ¿Quién quiere ganar semilla java de cerveza? A ver, arriba, vamos a regalar. ¡Viene, viene! Y pensar que en este día de tristeza para mí. Todos ríen, todos cantan. Para mi felicidad, yo me quedo muy callada. Y esto dice con sentimiento, con mi copa en la mano. Y piquiendo una alegría. ¿Dónde está ese amor? ¿Dónde está ese amor? ¿A ver esa noche, mujeres, arriba, las mujeres? ¿Dónde está mi gente que está chupando de adeleras? A ver, arriba. ¡Muedeche, muedeche, muedeche! Pensar que en este día de tristeza para mí. Todos ríen, todos cantan. Para mi felicidad, yo me quedo muy callada. Con mi copa en la mano. Y piquiendo una alegría. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está ese amor? Te busco, no te encuentro, hidrata. ¿Dónde está ese amor? Vamos arriba, 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 arriba. Y eso suena, Power Music. Eso. Y hoy te vas. Te dejas solo y triste, hidrata. Esa es la cumbia. Y de la buena. Grupo 5 A ver, vamos a poner sentimientos anoche. Y esto dice así, ¿cómo? ¿Quién te despertará con un beso por las mañanas? Dime, ¿quién te llevará de desayuno a la cama? ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién te ganó un mundo de flores? Te dice la primavera llegó, yo contigo diciendo, ¿dónde reinjabas tú? Y creo que fuiste feliz, pero eso te queda en ti. Y creo que fuiste feliz, pero eso te queda en ti. A ver, vamos a cantar. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. ¿Cómo? Pero sé que por algo, me has de recordar, quizá con ver. Y hoy me hace comparar, creo ser mejor y diferente nada más. Y hoy te vas. Oye, ese timito de la cumbia. Lechucita vanidosa. Y haciendo buena música. Cumbia Internacional. Lechucita vanidosa. Con su canto, no me deja ni dormir. ¿Cómo? Lechucita vanidosa. Con su canto, no me deja ni dormir. Oye, sí. Amor, amor. A ver, ¿quién chupa con esa canción? A ver, levántenme la mano arriba. ¿Quién se acuerda de esa canción? Levántenme la mano arriba chupando este pan, ¿verdad? Desde amigos, desde amigas. El poder. DJ Power. Y ahora sí se viene. Y como dice el dicho, orgullos y vanidades, oh, duras eternidades, ¿ah? Vamos a cantar, vamos a chupar. Orgullos y vanidades. Y lo digo. Lo duran eternidades. Es daño que ahora me hace. A ti te lo harán un día. Y darme cuenta que fuiste. Dejándome solo y triste. Tu traición me la pagarás. Ya lo verás. Oye, cantinera. Cerveza para esta mesa. Pago todas las javas. Déle una, déle una. A ver, ¿quién se quiere hacer pedazos de esa noche? Vamos a ver, arriba. Arriba, 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 arriba. Y eso viene como sentimiento. Dice que no vales nada, 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 nada. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Romance y gente. Y eso viene. Tomas panes y una contera. Con sentimiento. Dice que no vales nada. Cantinera. Y eres mala influencia. Que por ti te brido tanto. Con valores y riquezas. Solo sé que te aportan todo. Y eso no te interesa. Musiquita para recordar esa noche. Y eres. Para tenerte cerca. Cantinera. Oye, cantinera. Cerveza para esta mesa. Cantinera. Cantinera. Enciéndate a mi mesa. Y quédate, quédate conmigo toda la noche. Cerveza para esta mesa. ¿Y cómo dice? ¡Hepa! 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 Y vamos, ganchositas, para chupar, para bailar así. ¡Garrigo! ¡Aso! ¡Con el corazón! A ver lo que tiene de corazón enamorado. Levánteme la mano arriba. ¡Viene asolando! Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti. Pero con puras palabras, por eso miré de aquí. Si yo me marco de tu lado para no volver jamás. Tocará lo que he sufrido cuando me aleje de ti. ¡Y ahora sí con sentimiento! ¡Prefiero estar lejos! ¿Cómo? ¡Prefiero estar lejos! ¡Si no consigo irnos! ¡Y muy lejos, ah! ¡Prefiero estar lejos! ¡Si no me han acompañado! ¡Prefiero estar lejos! ¡Si no consigo irnos! ¡POWER! ¡Sigue! ¡Y cómo suena! ¡Ago Marina! ¡Y el poder! ¡Échale con fuerza! ¡Sentimiento en la capital! ¡Llegó el poder! ¡Ahora! ¡Para bailar! ¡Jóise! ¡Para chupar! ¡Sígueme, que sígueme, que sígueme la cumbia! ¡Acá en el refugio! ¡Power Music! ¡Otra vez! ¡Y cómo dice! Se apareció en mi mestada La acogí con mucho amor Mucho apagüe, lojera, uraña Me sentí su protector Y ahí en la vida Y los días miraba a ella Prodigándole el fin de amor Cuando llegó junto Una mañana Al salto bueno Se marchó En una cañón En una cañón ¡Ay, qué dolor! Y aquí está Paloma ajena Así con sentimiento Ecuador Esto va con todo Y la vol power Y dice ¡A ver! ¡Despechamos esta noche! ¡Ahora! Anda y vele y dile a él Que anoche estuviste conmigo ¡Oye! ¡Vamos a cantar juntos! ¡Viene! Cuando esté con él Dile ¡Esa es la cumbia, cumbia! Cuando esté con él Cuéntale ¡Y vamos a cantar todos! Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que anoche estuviste conmigo Dile ¡Oh, oh, oh! Dile que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que es a mí a quien quieres Dile Dile que es a mí a quien amas Dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que es a mí a quien quieres Dile Dile que es a mí a quien amas Dile ¡Y viene! Quiero que decidas hoy amor ¡A ver! Vamos a cantar juntos ¡Dale una! Te vas con él o te quedas conmigo ¡Cantamos, cantamos! No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos ¡Y arriba, arriba, arriba! ¡Oye compañero! Vamos a chupar esta noche con el poder Con mucho cariño Amor ¿Quién te ve? Cariño mío, ¿Quién te ve, corazón? Cariño desde el Ecuador Echa mi jubia A ver lo que está chupando entre panas, entre amigos, entre brothers, llavecita ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Que te ve tan linda quien te ve! ¡Cantamos! ¡Que te conozca que te conozca que te ve! ¡Ahí en el fondo, mis amigos! ¡Que te conozca que te ve! ¡Salud! ¡Que te ve tan linda quien te ve! ¡Que te conozca que te ve! ¡Oye chica bonita! ¡Viene! ¡Muchachita, muchachita, muchachita ¡Muchachita, no importa que te ve! ¡Y vamos a cantar juntos! ¡Que engañan a los hombres con la vista! ¡Muchachita, muchachita, muchachita, muchachita ¡Eso, eso! A ver esa noche lo que está chupando son las huevas ¡Vamos arriba, 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 arriba! ¿Dónde está la primera java? A ver, levántame arriba la primera java esta noche ¡Arriba! ¡Esa es! ¡Esa es, loco! ¡Desesperado! Por ti, mi amor, por ti, solo por ti ¡Yere! ¡Ilusionado! ¡Ilusionado! Por ti, mi amor, por ti, solo por ti ¡Sí! ¡Y por ti, mi amor! ¡Cubias para recordar! ¡Sí! ¡Cubias para chupar! ¡Vienes orando! Contigo nomás, te veo y yo me siento Me siento enamorado ¡Ilusionado! La alegría que me das al verte sonreír Me vienes y te acercas a mi lado Nunca, nunca me digas que no No me digas que no, por favor Si algún día me falta tu calor Moriría por ti Moriría de amor Gritia, gritia, gritar Gritia, grita Gritia, gritar Gritia, gritar Lorenzo ¡Eso se merece una cervecita, una copa! ¡Qué rica cumbia! ¡Y de la buena! ¡Vamos a cantar juntos! Te conocí, tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide al grito llamar a la guía Ya está haciendo calor, ¿no? ¡Gracias, brother! ¡Gracias, hermano! ¡Buena nota, buena nota! ¡Desápele, compadre! ¡Desápele, y de la una! ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás tirando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló, mi amor! ¡Contesta! ¡Contesta y grata como la gata! Y astuta como la gata Ya sabe, hermano ¡Dice! ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz A ver, esta noche ¿Dónde estamos los solteros? A ver Los solteros, las manos arriba Los solteros, a ver ¿Quién vino soltero esta noche? A ver ¿Quién vino soltero esta noche? ¡Levántenle las manos arriba! ¡El violino! ¡El violino! ¡Soy la latrina! Salud, hermano Vamos a tomar Por ella Por ella la botella A ver que chupa con esa canción Levántame la mano arriba, levántame la botella Ya no seré más tu pañelito Que ayer se acababa tu llanto de amor Ahora seré nuevamente libre De tu amor, ya me olvidaré Ahora seré nuevamente libre De tu amor, ya me olvidaré ¡Y ahora sí, el poder es vivo! ¡Que arriba, que arriba! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, 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 sube! ¿Sabes una cosa? Eres como la... Como la cerveza ¡Y ahora sí, vamos subiendo la temperatura esa noche! ¡Y esto se viene! ¡El poder! ¡Y yo! ¡A ver, vamos arriba, arriba, arriba! ¡A ver, vamos arriba, arriba, arriba! Si por ti estoy llorando Por tu amor estoy sufriendo ¿Cuántas veces yo te he dicho Que te quiero con el alma? Mira, lo que hago yo por ti Mira, lo que hago por tu amor Mira, lo que hago yo por ti Mira, me borracho por tu amor Porque te quiero ¡A ver, cantamos! Eres como la cerveza Que se toma y se bota Eres como una piedra Tírada en el camino Eres como la cerveza Que se toma y se bota Eres como una piedra Tírada en el camino ¡Vamos arriba, 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 arriba! ¡Y que suele Power Music esa noche! ¡Eso es ese amato con sentimiento! ¡Oh! ¡Sensil, carmán! ¡Oye, esta noche me voy a hacer ver chislocos! ¡Vamos a chupar con el poder vienesolano! ¡Sentada en un bar! Mis bebidas Me explocó mis lágrimas Sentada en un bar ¡Viene ahora, viene ahora, hermano! Me explocó mis lágrimas Mis amigas me preguntan ¿Cuál es la causa de mi tristeza? Con la voz entrecortada le contesto Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor A ver dónde están las mujeres que lloran por un amor A ver dónde están, dónde están, dónde están ¡Vamos arriba! Es la primera vez que me enamoré A ver los hombres que lloran por un amor ¡Arriba, arriba! A ver los solteros de Saragüevas ¡Levantenme la mano arriba! ¡Ven, oh, baila! ¡Levantenme la botella! ¡A ver la botellita de cerveza! ¡A ver, y esto dice! Tu amor, te has marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa Tu amor me vale ver, chis ¡Oye! Tu amor, te has marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa A ver, cantamos todos Tu amor me vale Esa Es lo que tú piensas Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir Al estar sin ti ¡Qué rica canción, ah! ¡Qué recuerdos! ¡Sí, Ares! Estás feliz porque te fuiste Ya no vuelvas más ¡Amor! ¡Sí! ¡Y eso dice así! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Qué rico! ¡A ver, vamos a cantar! ¡Hombres y mujeres! Una vez en el alma Tengo herido el corazón Una vez en el alma Tengo herido el corazón Se acabó que te quería Porque mañana me voy Se acabó que te quería Porque mañana me voy Se acabó que te quería Se acabó que te mantenía Y te adoraba ¡Escucha esto! ¡Hija de la valienta! ¡Hija de la valienta! ¡Hija de la valienta! ¡Ya tú sabes, loco! ¡Y eso es el poder! ¡Original! ¡Y eso viene con sentimiento! ¡Chupa, chupa, chupa, chupa power ¡Y arriba la cervecita! ¡Arriba la java! ¡Arriba la javita! ¡Hija de la valienta! ¡Quisiere embriagarme! ¡Y eso dice! ¡Hacerme inconsciencia! ¡Hasta hacer beberchis! ¡Y arrancar de mi alma! ¡O no! ¡Seguro que sí! Esta pena inmensa Por el valle vengo Gritando, gritando Que me traiga el viento Tu cariño santo Allí en mi pueblito Donde el sol se ofala Ayer el indio canta Con mucha tristeza Se quedó tan solo En mi linda ferraria ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Qué rico, ah! ¡A ver, arriba, 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 arriba! ¡A ver, con las manos arriba! ¿Dónde estamos? ¡A ver, esta noche! ¿Dónde están los hinchas en Barcelona? ¡A ver, esta noche! ¡Ay, oye, oye! ¡Los hinchas en Aliva! ¡Oye! ¡Más claro! Vamos a chupar esta noche ¿Dónde están los solteros? A ver Los hombres solteros de esa noche ¿Dónde están los machos solteros? A ver Los hombres solteros En contra del matrimonio A las manos arriba Los solteros que nunca se van a casar Así le amen a las patas de esa man ¡Sí o no, loco! ¡Y eso es power! Vamos todos juntos a bailar Original Vamos todos juntos a chupar ¡Y eso es power! ¡Sí o no, loco! ¡Sí o no, loco! ¡Sí o no, loco! La mujer ¡Sí o no, loco! ¡Sí o no, loco! ¡Sí o no, loco! ¡Contigo, mi amor! ¡Toda la vida! ¡Esa es! A ver, ¿dónde está la copa? La botella, a ver ¿Quién me regala una copita que quiero tomar? A ver Yo quiero tomar esa noche por mi cumpleaños ¡XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sabor y sentimiento Baila mi cumbia Me cero por favor Que quiero tomar Por un ingrato amor Solo una más Me cero por favor De San Antonio de Chillo Vallo Bienvenido loco ¡Arriba la copa! Porque solo así podré Olvidar a esa mujer Porque solo así podré Olvidarme sin piel Porque solo así podré Olvidarme sin piel Porque solo así podré Olvidar a esa infiel ¡Ay! ¡Listo tu parreña! ¿Estamos listos? Por la que se fue ¡Y eso hice! Porque solo así podré Olvidar a esa mujer Porque solo así podré Olvidarme sin piel Porque solo así podré Olvidar a esa mujer Porque solo así podré Olvidar a esa infiel ¡Y arriba, 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 arriba! ¡Venga, se vaya! ¡Cómo estamos! ¡Así le gusta! ¡Una y otra! ¡Y las que vengan por ella! ¡Ella, ella! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡A copa más! ¡Besero, por favor! ¡Báilalo!